Y seguimos! Y seguimos! ¡Gracias! Madrugada por esas calles La triste soledad hoy me acompaña Mientras las horas se van muriendo En medio del recuerdo de tu amor Es difícil creer que haya podido Borrar del pensamiento tu recuerdo Ya te he olvidado y en ti no pienso Y no voy a esperar por tu regreso De madrugada por esas calles La triste soledad hoy me acompaña Mientras las horas se van muriendo En medio del recuerdo de tu amor Es difícil creer que haya podido Borrar del pensamiento tu recuerdo Ya te he olvidado y en ti no pienso Y no voy a esperar por tu regreso ¡Vamos! ¡Juega, Georgie! ¡Juega, Georgie! ¡Juega, Georgie! ¡Suscríbete al canal! 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 Como lo que yo pasaba Tú me dejaste en la calle Tú me dejaste en la calle Tú me dejaste en la calle